Carreo y plebe, soy RBRR Esta madre va a ser como que la continuación del mismo video Pero como hubo un recorte ahí raro Entonces Voy a Continuar Voy a continuar En donde me quedé, es que ese día me fui Y han pasado un chingo de días desde que Y han pasado un chingo de días desde que Jugué esta madre a la vereda Varias semanas, como tres semanas yo creo No mames, ya es un buen rato El FOB, siento que en vez de estar Aquí, siento que estoy como que ahí No mames, se pasa de lanza O sea, no, es demasiado Está demasiado cerca El FOB, es como un FOB de 40 No mames Hostia puta tío No, falta mucho para terminar la campaña Esta es, me falta Como Creo que Poquito, poquito más de la mitad Y que wey Este es como el tercer capítulo Cuarto capítulo Me la estoy rusheando Me la estoy rusheando Me la estoy rusheando Me metería en la cabeza Ok Ok Ahí, wey Alright Pedo, wey No te muriste, wey, que pedo Ok, eso es muy grave Ah, eso es su compañero mío El otro Ok No dejéis de presionar Ya Hostia puta, tío Ese jeep Vámonos a la verga Y disparo, pues, aparte Busco dos personajes a la vez A la mierda la policía No lo veo a la verga, pues No lo veo, no lo veo Ah, aquí está Ahí está, ya murió Tirle, compa, la verga La verga, la verga Ouch Pura acción a la verga Mejor que COD Madreta la verga Lo exploté, wey Lo hice mierda Ese vato desapareció De la puta faz de la tierra No veo nada, wey No veo ni vergas Van con un montón de delay Esto es madre Ok La verga Quítate Pendejada Yo me acuerdo que en este juego Había una parte donde había un chingo Neblina que me daba miedo, wey Que me salieran así de la nada No se ven ni madres, wey Pero la verga Ese paro se desbordó Y por su puta madre Un desmadre ahí por todos lados, wey El culo, hostia puta Hostia puta Quítate mierda Más carros, wey No vienen más carros Un de verga No me van a matar nunca ¿O qué? No sé qué quiere Uf, wey No mames ¿Este juego cuando salió? ¿En 2010, wey? Bachen, wey No mames Esto para el 2010, wey Era lo mejor, wey De lo mejor Las físicas de los pinches cuerpos cayendo Y esas madres de los vehículos, wey Era lo mejor Bacha, wey Eso era lo mejor, wey Manejar un carro, wey Así, wey Era lo mejor también, wey En el 2010, wey Esta madre En el 2010, wey En el 2009 Los mejores juegos que salieron, wey Fue el arma 2 Y este Primero salió el arma 2, wey Que es un simulador de guerra Nomás que pues es Es muchísimo más Diferente En cuanto a jugabilidad, wey Pero esta madre, wey Ni tanto, amigo, wey Ni tanto Vamos por ese satélite, tío Y luego, wey Que va a 100 200 en pesos, wey Ahorita me iba como a Aquí, jugando Es que me va a 200 frames, wey No baja ni sube, wey Va a 200 frames, wey Y es que O sea, sí, wey Son gráficos pasados De moda ya, wey Que Pero o sea, guacha, wey Las texturas de los personajes, wey El detalle Los personajes están bien, wey Todavía, no mames El mapeado, wey Los polígonos Pues ya sí se nota, wey Que es un motor viejo Y esas madres Pero sigue estando chilo, wey No mames 3 Puedo agarrarlo también Y tener la otra todavía Lo agarré Porque tiene silenciador, wey ¿Qué pasó, wey? Ah, yo podía voltear algo todo el tiempo ¿Por la izquierda? Por la izquierda me dijeron pues ¡Ah, wey! La verga, qué pedo ¿De dónde? En dónde están No los veo Ah Ok, 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 ok Pero, ¿dónde? Ah, ok Eh, wey ¿Qué pedo, wey? Te anda en la cabeza El verga ¿Dónde, dónde, dónde? Joder, tu puta madre Ir a guacha, wey Ah, está ¿Todos van a venir de ese lado? Todos van a venir Pero no, están pendientes de otros lados No los veo, wey Ok, ok, ok Por la derecha Por acá ¿Dónde están? ¿Qué pedo? ¿Dónde, verga? ¿Cuántos? ¿Dónde? Mierda, está aquí arriba, pues A la verga Acá hay otro, pues ¿Qué pedo, wey? Hijo de perra Me chinga tu madre Traes tú a la verga Oh, mierda Le di uno No, 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 no A ver Ahorita que se pare Ahí ¿Se muere, wey? ¿Falta otro o qué? Ahí está Eran dos All right Ya, wey Ya ganamos Esto que es, wey Es recoger Y ahí quedó la misión A 200 grados Esa madre Según Y de todos modos Aquí ya está Está congelando O sea, esa madre Se puede Puede bajar La temperatura En putiza, pues Estoy bien guapo, wey No mames Guacha, wey Está madre Guacha, guacha Yo encontrando misterios Encontrando easter eggs Del Star de Ovali Fire register Me lo salté Porque ya no hice nada Yo me acuerdo, eh No pasa nada Ah, pues esta era la parte Que me daba miedo La voy a hacer Y voy a terminar El video Después de esta Después de esta Madre Mira guacha, wey Una escopeta, wey No quiero nada Voy a ir Al grano El otro vato Los vatos Pues ya me dejaron, wey Hay gente Aquí Hay gente En las casas, wey Pero como Como ataco a melee, wey Con la F Ay, wey Una granada Ok, con el click Con el click Ataco Ok, tengo que Llegar a los lugares Acá como así Creo No Tengo que llegar A las casas Si no Me muero No lo había visto Pero bueno Está bien Ok, ya estoy Estoy calientito Ya Batallé Para pasarme Esta misión, eh Me daba un chingo De miedo La neta Literal Literal Aquí hay alguien Está allá Han muerto Tío Ok Checkpoint Vamos a la otra casa Callados Tío Ay Mierda Mierda Pero que cojones Creo que han muerto Tío Eh Estoy teniendo Un escapete De mierda Guacha Han muerto Tío Adel voy Es que es difícil Ver a la gente Con este fob De mierda Cuando se hacen Interiores No mames ¿Qué traían? Escopetas Basura Escopetas De popó A ver El fueguito A gusto Pues a gusto Eh Déjame recargar No Cuero Guacha 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 Pedo Güey Sigues ahí Muérete Ya No Sí Sí Morió Yepachillao Vídeo No le digas A tus amigos Güey Ah La verga A la verga Ese sí me sacó El pedo De mi culo Güey No mames Pedo Chivato Mierda Lo puedes Acuchillar Pues aparte Ya estando muerto Güey Esto no lo puedes hacer En otros juegos Güey Guacha Vamos a partir La pinche nalga En dos Güey Chivato ¿Dónde? 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 ¿Cuál es el capillot? Me alcanzó a dar El hijo Su perrísima Madre Güey No le di Ahí le di Pero falta otro Por el otro lado Ahí No me hacen bien Los controles Todavía Pero de la neta Tengo que Acostumbrarme Estoy tan acostumbrado Al arma Al Tarkov Al squad Son controles Diferentes Güey No mames Aquí creo que va a haber Alguien adentro Oh Hay un radio Aquí pues Creo que estos No sé Qué pedo Con estos Es que No me acuerdo Había un logro Con esos radios Creo No sé Creo Güey ¿Cómo no se ve? Ahí va Yo no No se murió Pues Y le di en la cara Al hijo de su perra Madre Ahí están Esos son mis amigos Ya Ya aquí ya Hay calor Y todo ese rollo A ver gente De arriba Que los tengo que defender De los de Arriba Como esos Los están haciendo mierda Todos Mejorito voy a tener que correr El helicóptero viene épicamente Van a ver Ay güey The fuck bro Ay güey Casi se cae ese edificio encima de mí Pue Tengo que subir a ese edificio Hostia puta Vámonos a la verga Ah no Pues no salté épicamente Más realista Ah güey Ese vato Era una verga Yo me agüité más ching Cuando Ahorita Van a ver Qué va a pasar Después En la selva La candona Pinche hippie Ese vato Era una verga No ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo Escalar Skylar We Skrillex Cristiano A la verga Hostia puta Tío Ah mira Ahora entiendo De qué trata Todo esto Yo en mis días Cuando estaba chiquitito Pues no entendía De qué hablaban Todas estas mamás Pero ahora lo entiendo Alright tío Van a ver El final del juego Está bien épico Plebes La neta El final de este juego Está bien épico Quisieron hacer Algo parecido En el Battlefield 3 Algo parecido Al final de este juego Pero en el Battlefield 3 Lo hicieron como que En el Battlefield 3 Hicieron como que El final Al principio Y al final O sea Es como que lo mismo Y quisieron hacerlo Parecido al final De este Pero no Bueno Les quedó para nada bien Quedó muy mal Y la metal pesado Esta madre Es de los tanques La neta Esta misión Casi no me gusta Está bien Bien sin chiste A mí se me hace Hasta que ya dejas La parte de los tanques Ya está X Hoy Ahí vamos Watcha no se mueven No se mueven Las de estas De este Debe ser un bug Porque cuando yo lo jugué En Xbox Si se movía Algún bug Debe ser Ok Pasa esta animación Y termino Capítulo plebes Mira guacho Pues aquí lo voy a dejar Yo plebes Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Goodbye Motherfuckers Gracias